Hola Barbie, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Déjame, vete. Hey, tranquila niña, ¿pero qué te pasa? ¡Eso es lo que me pasa! Barbie, pobrecita, ¿y eso qué te ha pasado? Es que me acabo de comprar una nueva crema y no funciona bien. ¿Ves qué me ha pasado? Parece que tengo alergia. ¡Ay, eso no es ningún problema Barbie! Yo conozco una buena receta. Mira, para eso vamos a necesitar una mandarina, un arándano, el limón y también la piña. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con el cuchillo. Ahora vamos a mezclarlo. ¿Estás segura de que me ayudará? Pues claro, eso te ayudará 100%. Yo me he hecho esta mascarilla 100 veces. Pero se me han olvidado unos ingredientes importantes. La sal marina, las hierbas y los pétalos de la rosa. Y de los pétalos hay que poner un poquito. Ahora mezclémoslo todo bien, bien, bien. Ya está lista la mascarilla. Ponte bien. Ajá, me tumbo, ¿sí? Ahora vamos a poner la mascarilla. ¡Uy, uy, que no veo nada! No pasa nada, tú puedes respirar todo bien, pero relájate. Pues ahora tenemos que esperar 30 minutos. Ya está, podemos quitarla. Uy, Barbie, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho conmigo? ¡Mira, que tengo aún más alergia! ¡Uy, lo siento! ¡Ah, sí! Se me ha olvidado poner la fresa en la mascarilla. Creo que es por eso. Pero no te preocupes, ahora lo arreglaremos. Aquí está la fresa. Ahora mezclamos todo otra vez. Y ponemos la nueva máscara. Venga, túmbate. ¿Estás segura de que no es peligroso? No, 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 no es nada peligroso. Ahora tu base está perfecta. ¡Huy, uy, uy, uy! ¡Te pica! ¿Te pica? Así tiene que ser. ¡Pues mira! ¡Ha salido genial! ¡Ahora estás perfecta! ¡En serio! ¡Pero mira lo que me ha pasado con el cuerpo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero tranquila! ¡Ahora lo arreglaremos! ¡Deja, Ana! ¿Qué estás diciendo? ¡Otra vez estoy fea! ¡Pues ahora mejor busquemos en internet qué puede ayudarte! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Mira! ¡Hay que ponerte solamente una crema sin parabenos! ¡Mira! Así, se lo aplicamos bien ¡Pues ves! ¡Ya otra cosa! ¡Ahora ya se te quitará todo! ¡Uy! ¡Por fin se me ha quitado todo eso! ¡Ay! ¡Me voy a la disco! ¡Sola! ¡Pero! ¿Cómo que sola? ¿Y yo? ¡Y tú! ¡Te quedas en casa! ¡Estoy enfadada contigo! ¡Pero! ¡Pero! ¡E trabalho!! ¿Ya? ¿Tú, qué crees? ¿Qué puedo hacer yo para que Barbie me perdone? ¡Ayúdame! ¡Escríbemelo en los comentarios! Suscríbete al canal, pon un like y nos vemos!